No Esto es mierda Genial que buen canal Estas son las noticias sobre WWE de esta semana Bobby Lashley el Superman negro regresó a la WWE y lo primero que hizo fue destruir a Elias Recuerdo cuando John Cena, Batista y Lashley eran campeones de Raw, SmackDown, ECW respectivamente y cuando se juntaban era como ver a los Avengers Brock Lesnar después del evento estelar de Urestlemania 34, fue llamado la atención por Vince y Lesnar hizo berrinche y aventó el campeonato a la pared y Shane lo enfrentó y casi golpea a Lesnar Vince no quiso opacar a sus consentidos favoritos con la lucha que todos esperábamos desde hace mucho 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 Dos horas después Mucho 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 tiempo Undertaker contra John Cena y por ese motivo duro poco En peligro el bienestar de los conocedores de la verdadera lucha, Vince quiere a Baron como la próxima cara de SmackDown Vince quiere llevarlo de poco a poco hasta convertirlo en la cara de WWE esto me parece algo rápido El tío de Mayweather dice que si Mayweather estuviera en UFC al primero que le patearía el trasero sería a CM Punk Y CM Punk dijo a través de sus redes sociales que tiene conversaciones con Vince Rusev iba a ser enterrado aún más literalmente porque iba a enfrentar a el Undertaker Pero WWE cambió a Rusev por Jericho Este cambio hizo enojar al oso búlgaro y puso su perfil en contrataciones Eso significa que empresas como AAA, Rinko, Fonologos, Avidovich Pudieran contratarlo para presentaciones NXT TakeOver tuvo dos luchas 5 estrellas Mientras que WrestleMania no tuvo ninguna Eso quiere decir que TakeOver trae de hijo a WrestleMania 34 Nicolas ya tiene tema de entrada Seguro es para aparecer en el Greatest Royal Rumble Roman Reigns mandó un reto a cualquier luchador de cualquier empresa Y en cualquier lugar a lo que Kenny Omega le contestó, en serio Esta semana será el sacudón y muchos luchadores cambiaran de marca Así que veremos quién cambiara de marca Bueno eso es todo ya estás informado de todo lo que pasó esta semana